Ay, déjame, déjame Ay, qué sonrisa más bonita tiene mi perro Ay, qué bonita Simba Ay, qué bonito soy Ay A ver la sonrisa A ver la sonrisa Simba Ay, madre Ay, cómo se pide, qué bueno Ay, la sonrisa Ay, la sonrisa bonita Simba Pero si viene la rabia, dice nada Porque había quedado las Siete y media En caso de su padre Que hacía femenina ¿Sabes?